El deseo de salir adelante hizo que el emprendedor leonés Salvador Salmerón pusiera en práctica la tradición que su padre le enseñó. Esta es la elaboración de escobas cuya materia prima son las palmas de coco. Mi papá es el que las hacía, pero como él murió hace ya un año que él murió, entonces la gente buscaba las escobas, quien se las vendiera, y yo había puesto cuidado como las hacía él, entonces empecé a hacerlas. Y fue una gran garantía para mí porque ese es un trabajo que no lo sabía, y aprendí a hacer y ya comencé a vender, y ahora pues la vienen a comprar hasta aquí, no necesito andarla vendiendo. Su emprendimiento ha causado gran satisfacción a las familias, ya que su trabajo es original y de calidad. La diferencia es que esta escoba de patio, pues es que le dicen escoba lisa, escoba montera, no da el rendimiento que da esta escoba, porque esta escoba dilata dos, tres meses barriendo. Y cada semana una docena, unas quince escobas, y es algo, ya me ayudo ya con mi familia. ¿Y la materia prima no la tienen que comprar porque aquí mismo la tengo? Sí, aquí mismo la tengo en la finca. ¿Antes qué hacían con esto? La quemaban. Toda la gente la quema la escoba. Ahora ya cuando ya me miran que ando ya en mi carretón, yo también me la traigo. Me sirve de vehículo el carretón. Con cada escoba que elabora, él consigue aportar económicamente a su hogar y seguir fortaleciendo una Nicaragua de trabajo y paz. Gladys Estrada, Noticiero 6.